Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Dios, qué día, ¿no? Tremendo, qué emoción. Estoy como la primera vez. Dios mío, temblando. Bueno, dos cositas. Te has quedado pillado en 65, 64 y pico, dependiendo del exchange que estuvieses. Ahora vamos a ver qué hacer y qué no hacer. Hay gente que, claro, con la euforia ha hecho que se me escapa. Oye, estás ahí. Ya te digo, no pasa nada. Hay también la trampa de las stablecoins. ¿Por qué? Porque mucha gente me ha dicho, pero si yo no he hecho ninguna permuta, yo he comprado mi kripto y ya está, ya amigo. Amigo. Pero es que la normativa de Hacienda tiene una trampa. Y es que si tú cambias tus euros o dólares o lo que sea por USDT, ya has hecho una permuta a cripto. Luego has comprado lo que sea, ya has hecho otra permuta. No, pero si yo no he vendido ese lo que sea, ya igual. Pero si has comprado euros, títer, lo que sea. Ya está. Ya estás jodido. Por eso lo han hecho así. Entonces, hay mucha gente que está en Binance, todavía, pues eso, viéndolas venir, entre otros, diciendo, pues yo no he hecho nada. Si has hecho, sí. Si has hecho, al tiempo. Bien, si te has quedado pillado ahí en 64.000 y pico, 65.000, tranquilo. Si esto es solo una cuestión de tipo. Nada más. Si alguien tiene la duda de que no vayamos a pasarlos, más le vale salirse de este mercado forever. Eso no quiere decir que ahora, pues, después del pepinazo que hemos metido, pues lógico, un poquito para atrás. Tenemos ahora mismo una vela roja, ahora la veremos. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Pero, de verdad, relajaditos, relajaditos, que no pasa absolutamente nasty de la plastic. Venga, comenzamos. Bueno, pues aquí estamos de momento. Fijaros, ¿eh? USDT, Dominance, ¿qué ha pasado? Tú, The Hells, he ido al infierno un poquitito. Y, bueno, al 50%, ¿vale? De la zona que tenemos marcada. Y, bueno, pues de momento empieza aquí a rebotar un poquito. Pero, bueno, yo no las tengo todavía todas conmigo. Vale, yo tengo marcada toda esta zona. Es una buena zona en la que ha empezado, en la que ya nos da indicios de cuidado. Que puedo rebotar. Bueno, cuidado. A ver. Puedo rebotar. Y la traducción en Bitcoin, pues, bueno, seguramente desde el pinchazo que hemos pegado ahí a los 64.000 y pico. Bueno, pues que haya un retroceso normal. Yo hubiese el 10% de ese punto. Tampoco es para mucho. 58.000, yo qué sé. 60.000, yo qué sé. Vamos a ver cuál es el soporte. Cuál decide que es el soporte. Porque la verdad es que está divertidísimo. Yo no me esperaba, de verdad, este impulso ni de coña. Cuando esta mañana lo he dicho, no esperaba que fuese a ser tan rápido. Ahora lo vamos a ver. Y, bueno, de momento vale tener muy en cuenta esto. Vamos al lío. Bueno, pues esta mañana que decíamos que lo normal después de pasar el TP1 era una E2. Si tenía mucha fuerza y demostraba más fuerza, nos íbamos a ir a tocar el TP2 para luego reposar otra vez al TP1. ¿Sí? Podíamos ver, Ninenos, apoyarnos al TP1 antes de ir a ir a por el TP2. Pero ha decidido ir directamente. Entonces, eran las dos vías. Oye, paso esa resistencia. Me apoyo en ella y sigo. O directamente voy arriba y ya me apoyo después. Y de momento, de momento, esa es la pinta que tiene. De me apoyo después. Vale, sea como sea el pollo, vale, que vaya y se apoye. Y diferencial tendríamos. Pues desde donde estábamos, máximos, hasta ese apoyo, estaríamos hablando de un 12,5%. Tampoco es nada de otro mundo. Ahora bien, vamos a ver cómo cierra el día. Porque desde los cierres, en realidad, el apoyo sería de un 8%. Tampoco es para tirar cohetes. Es algo muy normal. Y más después del pedazo de movimiento que se ha marcado. Fijaros que desde este mínimo hemos hecho... ¡Pumba! 25%. 25% el puñetero movimiento desde aquí abajo. 27 de febrero a la una de la madrugada. 25% en Bitcoin. Ojo, ¿eh? Hacía que no veíamos algo así. Ni se sabe qué maravilla, maravillosa. Y esto es lo que nos enamora de Bitcoin. Esto es lo que a mí me enamoro de Bitcoin. ¡Pim, pam, 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 pam! Ahora, o sea, yo no me lo puedo creer. ¡Maravilloso! Estoy como niño con zapatos nuevos, ya lo sé. Bien, dicho esto, ahora mismo resistencia la tenemos clara, ¿vale? Ya la hemos tocado. 64.000. Hay sitios en futuro, sobre todo, que han ido un poquito más arriba. Pero bueno, 64K. Soporte. Para mí, 56. ¿Que podemos que la zona de 57,5-58 funcione? Sí. Pero bueno, vamos a diario para verlo más claro. Fijaros, el RSI de diario, ¿eh? ¡Wow! Se ha ido a estos máximos anteriores. Ahí está. Vale. Si lo vemos en la vela de diario, vamos a ver cómo cierra, porque es que lo que tenemos que ver ya nos indica, oye, de momento me ha rechazado un poquitito la zona. La zona. La vela es muy buena. La vela es superartista. Cuidado. ¿Esto quiere decir que mañana, si es una vela superartista, no podemos bajar? No. ¿Podemos hacer una subida en dos velas? Sí. Ya veremos. No sé cómo lo va a hacer. No tengo ni idea. Me interesa muchísimo el cierre y me interesa muchísimo la reacción de mañana, que es jueves. ¿Vale? Día de clase y suelen ser los días de los jóvenes que baja Bitcoin. ¿Vale? Sería bastante lógico y normal que bajase. Tampoco pasaría nada. ¿Vale? Muy bueno. La verdad es que muy buen día. Muy buen movimiento en general. La verdad es que maravilloso. O sea, yo no me esperaba, te lo he dicho, ¿no? Que fuera tan rápido. Y la verdad es que genial. Para mí la zona de soporte es este TP4-TP1. Recuerdo que es el TP4 de todo lo que hemos ascendido. Y el TP1 de este retroceso, de esta 20% de caída que tuvimos aquí, lo hemos medido y coincidían justo clavaditos el uno con el otro. El TP2 justo acá cayó. Las medicinas las teniste ayer. Cayó en la zona donde ha puesto ahí el huevo. Ha hecho, pongo la bandera y de momento retrocedo. Pero fijaros que, bueno, 60.700, ¿eh? Cuidado, está aguantando muy, muy, muy bien. Si no, vamos a la vela de cuatro horas. Es una vela de momento de indecisión. Punto. En una hora, bueno, pues ya hemos tenido un rechazo hacia arriba. Con una enorme indecisión abajo. Y de momento esta vela que se recupera. Ojo, ¿eh? Ojo, que quizás cinco minutos para esta vela y lo mismo hasta termina verde. O sea, está brutal. Está que no para. La escasez de Bitcoin empieza a hacer mella en los mercados. Es súper importante. Hay que tener en cuenta que se compran cuatro veces más de lo que se produce en todos los días. Entonces, claro, ese es el premio. Esa es la historia. Por eso, la masa, la masa, la masa en Bitcoin. El resto ya veremos. De momento, bueno, nos ha dado dicho, Oye, que yo voy donde voy. Te subes en el carro. No te subes. Ya te subirás en otro precio. Bien. Y lo dicho, si te has quedado pillado ahí un poquito más arriba, pues no pasa nada. Estamos al lado. Estamos al lado. Eso no es quedarse pillado. Y ya que has pillado es otra cosa. Ya lo verás. El Total Market 2.17 ha estado en el 2.3 prácticamente. ¿Vale? Tremendo. Muy, muy potente. Y la dominancia de Bitcoin, pues, ¿qué va a hacer? Pepinazo al 55% directamente. Decíamos, bueno, lo deseable es que llegue al 55%, estamos al 53%, tal, 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 tal. Bumba. Toma. Tus deseos son órdenes para mí. Y ahí está. Mi objetivo. Principal, primordial y creo que es muy importante. ¿Cuál es? Ostras. Pues los 57%, ¿vale? ¿Por qué el 57%? Pues, vuelvo a mostrarlo. Histéricamente, ¿qué es? ¿Veis? ¿Veis? Este apoyo, super apoyo, este super apoyo, ¿vale? Con lo cual creo que esa zona es la zona que va a tener de resistencia. Ahora, todo lo que pase de ahí va a ser una fiesta posterior. ¿Vale? Todo lo que pase del 57% va a ser una fiesta posterior maravillosa. ¿Para qué? Para las altcoins. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando llega una altseason de verdad, ¿vale? No las mini altseason que hemos tenido, y pasa esto, cae la dominancia de Bitcoin así. Es que las altcoins y el propio Bitcoin suben de una forma desmesurada que no hay un Cristo que lo pare. En fin, muy bien, enhorabuena, felicidades a los premiados. Yo creo que todo el mundo muy contento con dinero en el bolsillo y este es lo que se trata. Aquí estamos para ganar dinero, no estamos para hacer amigos. Pero si encima somos amigos y nos quedamos bien, mejor. Si te caigo mal, ya lo siento. ¿Qué pasa con el dólar? Pues de momento, esta mañana subía un poquito más. Ahora se ha relajado, cosa que también nos ha venido muy bien para ese impulso. Todo suma, al final todo suma. Vamos a quitar todas estas líneas de medias y demás. Y pum, 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 pum. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Para ir con ahí? ¿Que sí para arriba? ¿Que sí para abajo? Pues eso, la inestabilidad de Bitcoin ha hecho que muchas altcoins, pues tengan sus dudas, sobre todo las que están un poquito más chunguillas. Bueno, los cortos de Bitcoin, mínimos históricos de otra vez. Han estado tocándolos. Fora de mínimos, están que no... Pero cuidado porque posiblemente, depende de cómo cerrar el día y como sean las siguientes velas de cuatro horas, puedan empezar a subir. ¿Vale? Pero nada importante esa presión bajista. SMR, 14%. Key, One Earth, Perp, Gala Games, un 10%. Y Lubium, ¿vale? También hay algunos que han estado cayendo bastante, mucha inestabilidad. Normal, por la inestabilidad de Bitcoin. Subiendo a casi 64,5. Baja a 60. Baja a 59. Ahora sube a 62. Ahora, pues es lógico, ¿vale? Es totalmente normal que hayan hecho esos movimientos. Vamos a ver, me interesa mucho los próximos días, cómo se toma todo esto. Y, bueno, pues a qué nivel nos lleva. Bueno, pues tenemos muchas por el 8, BLZ, XY, IOT, FXS, HDX, TRB, Waves, infinitas, ¿vale? Hay un montón que están por encima del 5%, ¿vale? Aquí tenemos la Chiliz, Lung, Wim, The Pink, The Pan. IOTX, también un 6% a la baja. Bueno, pues tampoco ha sido nada del otro mundo, más para ser una Salt Queens. Mirad, tenemos a IOTA, que alguien me ha pedido. Bueno, empezamos a mirar IOTA, bueno, podemos mirarla. Pero es que la cabroncita estaba rompiendo otra vez la línea de tendencia que tiene que romper junto con la zona horizontal. Menos mal que al final ha recuperado y parece que quiere cerrar por encima. Importante, los dos próximos días lo que haga. Si en los dos próximos días empezamos a tirar ya hacia arriba, bien, ¿por qué? ¡Tachán! Porque es la línea de tendencia principal y eso es lo que necesitamos, que la rompa. Pero necesitamos que la rompa con un par de velas por fuera, cosa que de momento no hemos conseguido, ¿vale? Soporte de IOTA, pues nos lo ha marcado hoy, si es que lo tenemos ahí en esta línea, ¿vale? 0,24 aproximadamente. Acro, TKO, CTK, APE, bueno, Dash, también está por aquí, RIF, Comodo, BAN, 5%, GMT. Bueno, pues de momento de las que tenemos en cartera, la una y casi IOTA, que está por encima del 5% de pérdidas. Vamos al lado positivo. ¿Y qué tenemos en el lado positivo, tío? ¡Apete, APE, APE, TAT, mira cómo ha pegado un pepinazo ahí, 23% ha estado subiendo bastante más. Bueno, los memes no nos interesan. SIS, 18%, justo. Zona de resistencia ha ido a tocar, esta antigua zona de Odgold en Poker la ha tocado y, bueno, pues ahora, ¿qué le toca? Consolidar, consolidar y consolidar. Si consigue consolidar correctamente la zona, entra en una zona muy, muy apetecible. Para mí, SIS empieza a ser interesante a partir de ahí, porque hasta ahora todavía está un poquito floja, pero muy bien que haya despertado. CTSI, FED también, ¿vale? FED muy buena, la IA ya sabemos que está a tope de moda, marcó el TP1 a partir de aquí, ¿vale? Fijaros, ese global ahí que teníamos marcado anterior, ya lo está pasando. A partir de aquí, terreno desconocido, creo que va a volar. FED es buena cosa. ¿Queréis esperar un retroceso? Sí, sería bastante inteligente esperar un retroceso porque está todo loco, pero las altcoins, en breve, veréis que empiezan a subir un 80%, otro un 60%, el día siguiente vuelven a subir un 60%, otro 20%, otro 40%, y no paran de subir un pequeño retroceso del 10% y dicen, bueno, ya ha parado, y luego vuelven a seguir, ¿vale? Esto pasará dentro de poco. ¿Qué más tenemos? Fijaros, el OrdiSwap, pues tres cuartos de lo mismo, otro pepinazo, venga, 18%, Boston Protocol, 14,5%, Tom, Tom, Reggaeton, va a estar subiendo bastante más, pero bueno, de toda esta zona de acumulación que tiene que romper, bueno, ha hecho el primer pinchazo, se ha ido a los máximos históricos estos anteriores que tenía sin contar la salida, ¿vale? al mercado, entonces, bueno, bastante bien, lo está haciendo bien, tiene que romper esa zona, pero todavía está acumulando mucho. Dodge, 12,65%, decíamos, ¿no? ¿Cuándo va Dodge a salir? Pues mirad, de momento, rompiendo toda esta zona de resistencia, ahora tiene que acumular por encima. Pepe, bueno, lo de Pepe, pues eso, ¿qué vamos a decir? Ordi, también, otro no y pico por ciento, intentando romper máximos, Wasp, Teler, Ren, bueno, todos los bitcoins, evidentemente, Compound, bueno, Ajix, igual, ¿vale? IA, pues ya sabemos, está ahí a tope, Compound, un 5,70, muy, muy bien, muy, muy, muy bien, intentando, pues eso, entrar en una zona guay. Yo creo que Compound, en el momento que rompa la zona de 99, 100 dólares, se pone más interesante, si cabe. Por otra parte, Tita, otro 4% alza, ahí sigue ahora mismo haciendo banderita, Tita, 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 haciendo banderita, ¿vale? Necesita hacer aquí una bandera, una zona de acumulación, y relajarse un poquito para atacar los 2,6, pero, para mí, creo que lo ideal sería, primero, que se apoyase otra vez en la zona de 1,65. Creo que es lo ideal. Si se apoya en 1,65, yo le voy a meter bastante chicha, pero bastante. Si no, posiblemente también, pero mejor que se apoye. Sauce también lo tenemos por aquí. Polis, igual, Polis, otro 4% arriba. Bueno, pues ahí sigue, madre mía. Y yo tampoco he querido comprar un poquito más abajo, yo no pude, pero no importa, vamos, vamos cargaditos, vamos cargaditos. Y bueno, de momento el objetivo está en la zona de 0,64, 0,65, ¿vale? Estos máximos quito aquí para empezar a romper zonas más interesantes, bastante más interesantes, ¿vale? Una vez que rompa eso, vamos a volar al 1,34 y bueno, desde aquí, vamos a hacer la medición sencilla, desde esta zona, ahí tenemos un 45% y al 1,34 tenemos un 187%, cosa que estaría muy, 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 muy bien. Solan a otro 5% al alza, maravillosa criatura, ahí sigue, más que BNB también, fijaros, BNB 410, muy, muy bien, por esa línea amarilla, súper importante, el objetivo ahora mismo de estar rondando los 450, ¿vale? El siguiente objetivo de BNB, ¿cuándo lo va a hacer? No lo sé, vamos a ver, depende de qué pasa con Bitcoin, si sigue como una loca, pues ahí, aquí vale todo. Render 3%, Shiba, otro 3%, Ethereum, el gran olvidado, alguien me ha dicho, oye, puedes mirar y darle un poquito de caña a Ethereum, sí, a ver, Ethereum es el gran olvidado, creo que es un error, yo estoy viendo mucha gente con muchas carteras que se ha olvidado de Ethereum y vamos a, primero, esta zona de resistencia, vamos a cambiarla, lo venimos de aquí, le decimos, venga, una zona de soporte, se ha convertido en algo más bonito, esta línea de resistencia actual, ¿vale? Es una zona importante, de aquí, aquí, ¿veis? Aquí fue, vamos a ampliarlo, porque si no, no lo vemos bien, fijaros cómo, se perdió, se retesteó, nos fuimos abajo, otra vez a intentar retestearlo, nos vamos abajo, no pudimos aquí, ¿vale? Es una zona súper importante, fijaros, igual, cuando se pasó, cómo se apoyó en ella, ¿vale? Todo fue una zona de resistencia, en toda esta zona, hasta que se rompió y se apoyó, ¿vale? Entonces, tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? Ethereum, no creo que le quede demasiado para ir otra vez a la zona de los 4.800, y a partir de ahí, para mí, mi opinión humilde, es que Ethereum se irá a los 8.000, como mínimo a los 6.000. Vamos a hacer una medición, porque no la hemos hecho, estos son antiguos, estos los podemos quitar, ¿vale? Porque apenas llegamos a la zona del TP1, en su día, ¿vale? Y luego ya, nos fuimos abajo, pero, pero, sí que podemos medir, desde, ahí está la mecha, de máximos a mínimos, ¿y qué nos da? Lo he medido bien, yo creo que sí, vamos a ponerlo a, ¿vale? ¿no ves? No está, no está muy bien, así, ahí está la mecha, vale, y aquí está la mecha. Entonces, ¿dónde me da a mí el objetivo, ese objetivo global, ahora mismo, TP1 global? Vamos a marcárselo, porque está entre la zona de los 6.500 y los 7.300, aproximadamente, ¿vale? Evidentemente, el TP2 ya se nos va a la zona de, ¡plac! 10.000, ¿puede llegar a 10.000? Yo creo que sí, pero, hay que empezar a marcarse objetivos, zonas en las que yo, personalmente, empezaré a vender, ¿vale? Yo para los, pero, ¿de qué dependen estos objetivos? No es un número, ¿vale? Yo no los mido por el número, por ese, ese punto numérico que me está dando, sino cuándo se llegue a ese número, es decir, si llegamos dentro de tres meses, todavía queda mucho ciclo, mi objetivo cambiará a la zona de 10.000 y pico, ¿vale? Tenerlo claro, yo simplemente os lo digo para que lo sepáis, así que, cuidado con Ethereum, que tiene mucho que decir todavía, zona de soporte actual, la zona que tenemos marcada como zona de soporte, en los 2.800, aproximadamente, ¿vale? Y quizás un poquito más abajo, pero bueno, entre los, a ver, aquí, 2.730, 2.850, esa es la zona de soporte que tiene, y no os olvidéis de ella, de verdad. Tenemos para ver también SDX, que no la tengo, SDX, aquí en BitGet, me vale, y tenemos también para ver AK, 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 UST, tenemos aquí en Binance, no sé lo que es cada cosa, ¿vale? Sé que me habéis dicho una pequeña descripción, me imagino que serán, pues eso, lo que vemos en pantalla, pero esto es que lleva un poco de tiempo, ha metido pepinazo, pues como han metido todas, ayer hizo una muy buena subida de estos máximos históricos, hoy ha intentado ir más arriba, no ha podido, lo lógico es que todo esto se relaje un poquitito, además vemos como, vamos a quitar esto, su R sigue a C, sus ondas, ondas, la siguiente onda que haga, creo que será por encima del 50% de RSI, y creo que se vendrá más o menos a esta zona, la zona de los 0.15, más o menos, ¿vale? 15 centavos de dólar, sería lo suyo, a partir de ahí, pues vamos a ver qué tal evoluciona, en principio, con el impulso que ha pegado, ¿qué ha hecho? Pues intentar salir del máximo anterior, zona de ETP lo tienen bastante más arriba todavía, fíjate que más o menos empieza en 0.22, 0.23, en cuanto a AK, que no sé lo que es, tampoco, porque yo no me conozco todos los tokens, y a lo mejor tienen 100 años y no lo he visto, esto es del año 22, febrero, ¿vale? bien, entonces ya tiene, ya ha cumplido una mayoría de edad, sí que está saliendo de una zona, que lo vemos aquí, ¿veis? Tenemos un suelo, otro suelo, me arrastro, caigo, retesteo y me voy al hoyo, testeo, me voy al hoyo, testeo no puedo y subo, venga ya, zona de soporte, vale, esta lucha ya la ha pasado, ¿cuál es la siguiente lucha? Pues la siguiente lucha la tenemos aquí, plaf, tenemos un pivote, tenemos unos máximos que se perdió, se testeó, 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 está testeando en la zona, pues la siguiente tiene que intentar ya ir a romperla, ¿vale? tiene que romperla, muy bien, muy bien, creo que es un buen objetivo y tiene zonas bastante claras, ¿vale? bastante claritas a la hora de empezar a trabajar, así que porcentajes, pues porcentajes de momento a la siguiente tenemos unos 52 y la próxima aventura que tenga va a ser de un 210, ni más ni menos. Ahora, del último, de este último descenso que hubo aquí, ¿vale? Objetivos, tenemos un TP1 aquí en los 0.23, un TP2 que coincide con toda esta zona de resistencia, en 0.36 y bueno, a partir de aquí ya el siguiente, el 3 ya coincide con esta zona de máximos y el 4 es un intermedio antes de la siguiente resistencia importante que tiene. Así que bueno, bien, bien con este caso. Soporte, soporte, la zona que hemos pasado, 0.38, 9, 0.89, ¿vale? 0.89 que esta línea es la zona de soporte actual, si la perdiésemos, bueno, a lo mejor los máximos de 0.76, los mínimos, perdón, anteriores, ya por los 0.16, 0.17 hay que romper esa zona y puede hacer cosas muy bajas. En fin, no me enrollo, vamos a terminar con Bitcoin y hemos tenido un montón de datos y fijaros, ahora de repente la vela cambia a verde, esto vamos a tener esta batalla, por eso es importante verla de diario, como cierra y en conjunto las siguientes velas de 4 horas, qué narices es lo que hacen, todavía quedan 50 minutos de esta y una vela de indecisión, de momento sigue ahí diciendo me voy a quedar pillado, va a haber más retroceso, no va a haber más retroceso, los volúmenes han sido tremendos han sido tremendos y espero al cierre porque me interesa el cierre para ver qué ha pasado con los ETFs, cómo han evolucionado a lo largo del día porque si nos vamos a ver la lista de fondos y me interesa el de BlackRock, fijaros en lo que hubo ayer y hoy, bueno, esto es 4 horas, no, eso es de hoy, qué narices, fijaos lo que ha habido hoy, tremendo el subidón que ha habido de volumen porque una cosa es que suba Bitcoin y otra cosa es que el volumen de estos ETFs pegue este pepinazo, si vamos a nuestro índice de los ETFs, vemos igual, el volumen ha sido generalizado, yo creo, ¿vale? BlackRock es el que está más potente, mirad aquí la diferencia, ¿vale? Grayscale también está muy, muy, muy bien, ¿vale? Fidelity también está muy, muy bien, entonces, bueno, entonces, ya los más pequeñitos, bueno, pues sufren un poquito más, no es tan igual, WisdomCid tampoco está mal, Invesco, tres cuartas de lo mismo, bastante bien la subida de volumen, Valkyria también, Vito, evidentemente, tiene más experiencia, tiene más clientes, muy bien, bueno, Bitwise también muy bien, y ARK también, ya unos días, muy, muy bueno de volumen, entonces, oye, el rey evidentemente está siendo BlackRock, pero en general, la subida de volumen es brutal, brutal, vamos a ver hasta donde llegan, y de momento, fijaros que desde el cierre anterior hasta el cierre que llevamos ahora, una subida de un 7% ha estado subiendo hasta un 12%, eso llama mucho la atención, muchísimo, y dice, hey, que estoy aquí, cómprame, jeje, y bueno, pues eso ya ha pasado, no solamente han comprado eso, sino que además, han despertado muy mucho las compras de Bitcoin para el usuario de a pie, y para el de no tan a pie, porque os recuerdo que todo este volumen que veis aquí, no lo movemos nosotros, hay gente que se hace puzles, estos somos nosotros, que tenemos dos cojones, y jodeamos con huevos, pues no, no es nuestro, en fin, chicos, chicas, no digo nada, cuidaros, tener paciencia, y como digo, siempre invertir mucha, con mucha cautela, y en estos días, que en esos movimientos, mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades, y que la paciencia, os acompaña. Chao, chao. Gracias por ver el video.